Durante la tarde del viernes 29 de octubre se desbordó la quebrada Padre de Jesús, ubicada en el barrio La Candelaria, centro de Bogotá, por cuenta de las fuertes lluvias que se han registrado en la capital del país. Usuarios en redes sociales publicaron fotografías y videos del desbordamiento de la quebrada, la cual generó la inundación del primer piso de una edificación residencial y de algunas calles de la zona. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, IBGER, reportó que hasta el momento siete viviendas han sido afectadas, por lo que en el lugar se hizo entrega de ayudas humanitarias ante la emergencia. De igual forma, se informó que equipos del Acueducto de Bogotá realizaron operativos de limpieza en las redes de alcantarillado del eje ambiental. La empresa de acueductos reiteró una vez más que es importante que la ciudadanía no arroja basura en las calles, para que no se tapone el alcantarillado. La quebrada Padre de Jesús está ubicada en los cerros orientales de Bogotá, en la zona determinada como rural alto de la localidad de Santa Fe. Nace a una altura aproximada de 2.898 metros sobre el nivel del mar, en la cuenca del río Fucha, muy cerca de la vía que conduce de Bogotá a la población de Choachí, Cundinamarca. Las aguas de esta quebrada se canalizan en el sistema de alcantarillado en periodos del conjunto residencial Jiménez de Quesada. El IDEAM aseguró que esta es la segunda temporada de lluvias en el país y que las precipitaciones de hoy también afectaron otras localidades como Ciudad Bolívar, Usme, Engativá y Teusaquillo. Un caso similar sucedió el jueves 28 de octubre en Cota, Cundinamarca. Las fuertes lluvias colapsaron en el alcantarillado municipal, lo que causó inundaciones y deslizamientos en por lo menos nueve barrios del municipio. Además, el granizo ocasionó daños en viviendas y cultivos, por lo que la alcaldía local decretó calamidad pública. La Administración Municipal dispuso 10 canales de comunicación telefónica para que las familias puedan informar a las Juntas de Acción Comunal sobre los daños y necesidades presentadas. Según pronósticos del IDEAM, va a seguir lloviendo durante el fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!